ok listo asi como esta ella van a viajar ustedes con su mano mas debil la van a llevar a la parte de arriba de la cuerda y su mano mas fuerte la derecha la van a llevar todo el tiempo atrás de su pierna siéntate en el arma siéntate en el arma asi van a viajar y su mano derecha le va a servir para dos cosas una para descendiendo y la otra para frenar para frenar solo van a tensar la cuerda hacia abajo metan la cuerda y la tenzan hacia abajo para descender solo la levantan un poco hacia arriba siempre lleven su cara lo mas separado de aqui y de la cuerda porque se le puede arreglar el peno y se va a quedar con la mujer a les cortar el peno ok no tengas miedo que por ahi por aqui abajo que si ustedes no pueden frenar y bajen con confianza ok puede seguir bajando puede seguir bajando echarle el cuerpo siempre para que no te cuentes y esto es recto siempre separe lo que fuera su pierna ah ok ok ah ok ah ok ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.